Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. Yo creo que va a ser nuestro setup del día de hoy. No me encanta, pero we're gonna go with it. Hoy estoy súper, súper emocionada porque voy a estar haciendo un vision board video. Vamos a estar haciendo el vision board para el 2023 juntos, entonces estoy súper, súper emocionada. Y pues nada, ya quería hacer este video desde hace un tiempo y siento que lo estoy haciendo como que justo, o sea como que literal 30 de diciembre, tómate el día para hacerlo. Entonces hoy me voy a estar tomando el día o la mañana o un pedacito de mi día nada más para hacer el mood board. Entonces estoy súper, súper emocionada de estar haciendo este, bueno no mood board, vision board, perdón. Entonces estoy súper feliz. No estoy amando este background, pero bueno, ya en unos días los estaremos acomodando yo creo, pero por mientras esto es lo que tenemos. Este y pues nada, entonces espero que les guste este video, que les sirva y vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es tener una base clara de qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos hacer y siento que esto es súper importante tenerlo como base antes de iniciar a hacer nuestro vision board. En este caso yo voy a estar haciendo una sesión de journaling y voy a estar poniendo música que me relaja, que me gusta. Ahorita estoy obsesionada con Elvis específicamente, bueno no específicamente, pero ahorita me está gustando mucho el álbum Blue Hawaii, entonces me encanta este álbum porque siento que está como súper relax, pero al mismo tiempo está padre, o sea como que no está aburrido. Entonces a mí no me gusta como la música súper clásica, entonces por eso prefiero como algo movido, pero más relajado en lugar de poner reggaetón, que es lo que comúnmente escucho, porque siento que no me concentraría en hacer bien esta sesión de journaling, pero básicamente lo que empecé a hacer fue poner todo lo que quería lograr, pero lo puse en presente, como literal, como si estuviera haciendo una carta de lo que acaba de pasar y estoy a punto de empezar al 2024, por ejemplo, o sea como si ya se estuviera acabando el 2023, puse lo que hice, haz de cuenta que este año hice esto, este año logré esto, o de que ya tengo, no sé si quiero hacer un negocio, ya tengo 10 clientes de fotografía, ya tengo 15 clientes para, no sé, tal cosa, pasteles o lo que sea, pero todo, todo pónganlo en presente, porque siento que esto es súper importante para su mente ya tenerlo como, ya es tuyo, porque obviamente ya está disponible para ti, si tú ya lo estás imaginando, ya está disponible para ti, entonces yo básicamente dividí todo, bueno, sí dividí, pero no tan marcado como he visto más gente hacerlo, pero puse cosas que quería lograr profesionalmente, personalmente, en cuanto a mis relaciones de amistad, con mi novio, cosas así, y luego otras en salud, que si quería ir a correr, cómo quería que mi alimentación fuera ahora, este, todas esas cosas como de salud, y también mi salud como mental, principalmente, cómo me quería sentir, cómo me quiero sentir este próximo año, qué es lo que quiero trabajar este próximo año en mí, este, qué es lo que quiero hacer, quiero incorporar, cosas así, entonces básicamente lo dividí yo creo que en esas cuatro secciones, principalmente, que es pues profesionalmente, en salud física, salud mental, relaciones en cuanto a mis amigos, mi novio y así, entonces, bueno, son, sí, fueron cuatro, pero ustedes pueden hacer todas las secciones que ustedes quieran, ya sea, este, incorporar otras cosas, si están en la escuela pueden incorporar también, pues no, pues, escolarmente, qué es lo que quieres lograr, si quieres empezar una maestría, si quieres empezar la universidad, terminar la universidad, qué es lo que quieres hacer, tomar cursos, lo que sea, entonces, esto es súper importante para que ustedes puedan tener una visión clara de qué es lo que quieren lograr antes de iniciar con, ahora sí, que buscar todas las imágenes de referencia que los van a motivar a llegar a, pues, lo mejor de ustedes. Y después de hacer esto y ya tener escrito absolutamente todo lo que yo quería hacer, me fui a Pinterest a buscar fotos que reflejaran eso que quiero hacer, ya sea, este, que si quiero estar más constante en redes sociales, entonces busqué imágenes que reflejaran eso, que si quiero poner un estudio de fotografía, busqué imágenes que reflejaran eso, un negocio, imágenes que reflejaran el negocio que quiero poner, entonces, todos esos aspectos, buscar imágenes que pudieran como ser de referencia para mí, para poder tenerlos y que me motiven todos los días a, ok, esto es lo que quiero lograr, ok, bueno, así es como quiero que se vea mi vida. También viajes, ahorita este 2023 tengo un viaje programado, entonces puse también imágenes acerca de eso, que pues ya está programado el viaje, pero pues también como tener esa imagen de referencia para que me motive a, no sé, como trabajar para ello, a seguir viajando y pues demás cosas. Todo esto tiene la finalidad de que te motive, de que te sientas atraído a esa vida y que recuerdes el por qué estás trabajando para eso, para lograr eso, que te recuerde esas metas, eso, todo lo que quieras hacer, porque honestamente 12 meses es un montonal de tiempo, entonces en esos 12 meses se te puede olvidar absolutamente todo lo que te propusiste al principio de año, que siento que es un error que muchas veces cometemos, como poner muchísimas cosas que queremos hacer y luego conforme pasa el tiempo se te va olvidando, entonces siento que esto está padre porque lo vas a tener como referencia y pues no se te va a olvidar, o si se te olvida va a ser fácil recordarlo. Entonces después de ya irme por Pinterest, me fui a Canva, que ustedes pueden usar el programa que ustedes quieran poder usar, PowerPoint, Photoshop, lo que sea, yo me fui a Canva por más fácil, la verdad, y básicamente solo puse mis imágenes ahí y empecé a acomodarlas por todos lados. Pueden acomodarlas como por secciones, de que así como dividieron el journaling por secciones, ustedes pueden acomodar todas las fotos también por secciones, de que poner todo lo de salud en un lado, todo lo profesional en un lado. Yo la verdad no hice eso, puse como todo por sin ningún lado, la verdad, o sea, no sé, no tuvo como que mucho orden, pero si yo lo veo como a grande escala, sí entiendo lo que estoy viendo, entonces eso es lo importante, que ustedes entiendan qué son esas metas, qué significan, entonces nada más pues acomodar el vision board como ustedes quieran. Ok, ya tengo mi vision board terminado y me encanta, estoy súper súper emocionada de trabajar en todo, en lograr todo, o al menos pues intentarlo, ¿verdad? Pero estoy súper súper emocionada y siento que quedó súper padre.